Y continuamos con una de las entrevistas que a mí me encanta hacer cada semana, porque ya saben que me gusta mucho viajar, como a todos ustedes supongo, y que gracias a Viajes Palmasur tenemos los mejores destinos con el mejor precio, por lo tanto no nos podemos quejar, y además viajes para todos los gustos. ¿Que queremos quedarnos cerca? Podemos. ¿Que queremos ir un poquito más lejos? También. ¿Que queremos atravesar el mundo? Mejor que mejor, siempre mirando el bolsillo, que es lo importante. Con nosotros está, por parte de Viajes Palmasur, como cada semana, Francisco Cano, Paco Cano, gracias por estar con nosotros. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Dónde viajamos esta semana? Pues, como te estaba diciendo antes, traigo para todos los gustos una opción muy buena, o varias opciones muy buenas para todos los gustos, así que no es por falta de posibilidades y de destino. Mira, me gustaría insistir en que tenemos una muy buena opción para esta Semana Santa, que es la escapadita a Londres del 29 al 1, los últimos días de la Semana Santa, con guía, con traslados, con vuelos desde Málaga, con horarios muy buenos para los vuelos, y un hotel muy bien situado, y por el módico precio de 475 euros por persona. Con lo cual, bueno, pues puede ser una muy buena posibilidad para el que no conozca Londres, o el que quiera repetir, porque se le quedó corto el último viaje, pues puede hacerlo muy bien. Y estamos ya en las últimas plazas, con lo cual, os ruego a las personas que estáis pensando en esto, que no lo demoréis, porque si no os voy a quedar sin la posibilidad. Y, por supuesto, también pensamos que viajes culturales, como pueden ser ciudades europeas, que no conocemos todavía, que Europa es muy amplia, y hay muchos países que a lo mejor lo hemos dejado como en un segundo término, porque los viajeros, primero, intentamos ir a estas ciudades que tienen mucho más nombre o fama, o conocemos más por televisión, o por cine, o por historia, o por haber leído, ¿no? Pero entre estos países, que está últimamente muy de auge, está Polonia, y tenemos preparado para julio un combinado de Varsovia con Cracovia, que son las dos ciudades que se visitan habitualmente en Polonia, un viaje organizado para un grupo pequeño, con guía de la oficina, como siempre hacemos, del 4 al 11 de julio, y con todas las comidas incluidas y todas las visitas. Aquí no va a haber sorpresas, de luego, os van a ofrecer una visita opcional, nada, todas las visitas incluidas, un programa muy bonito, lo tenemos detallado en la oficina, y con un precio también muy bueno, 1.295 por persona, con vuelos incluidos, con visitas, con hoteles muy buenos, de cuatro estrellas, así que este verano puede ser el verano en que conozcamos Polonia, por fin, y bueno, es una... Además al completo, ¿eh? Al completo. Que no se nos va a quedar nada en el tintero. Es una muy buena posibilidad para todos aquellos que no la conozcan, o que quieran volver a ir a Polonia, sí, en caso de... Seguimos con algunas plazas, muy poquitas ya, pero seguimos con algunas plazas para la Feria de Mayo, para nuestra propuesta de Feria de Mayo, que es París, o París con Disney, para aquellas familias que tengan niños pequeños, y bueno, pues ya os digo, quedan muy poquitas plazas, se van a agotar, la lluvia pasa, y luego cuando pasa la lluvia nos acordamos, ¡ay, que viene el verano, que viene la feria! ¿Vamos a hacer planes? No, en estos días de lluvia también es bueno hacer planes, porque como siempre digo, mientras antes hagamos la reserva, vamos a tener más descuentos, vamos a tener más posibilidades, más opciones, y por supuesto el ahorro va a ser considerable, con lo cual no pensáis que va a estar siempre lloviendo, que el tiempo va a mejorar, como siempre, y luego va a entrar el calor aquí en Córdoba. Y hablando de calor, pues esto enlaza muy bien con aquellas personas que quieran irse unos días, pero que quieran quedarse por aquí, por Andalucía, y que, bueno, quieran sol y playa, como habitualmente a muchos del interior nos encanta, ¿no? Y para este verano tenemos bastantes cupos en un hotelito bastante salado, muy apañado, que es un hotelito pensado para niños, porque tiene su pequeño parque acuático con toboganes, está justito al ladito de la playa, el Hotel Mazagón, Tiene un sistema de todo incluido, con lo cual no tenemos que preocupar de más gastos. Nos olvidamos de todo. Si el niño quiere un refresco de media tarde, pues el niño no tiene que pagar más. Y, bueno, por toda la familia es una opción bastante interesante. Las habitaciones son muy amplias, con lo cual tampoco estar ahí una semana nos va a suponer estar demasiado agobiados. Y, bueno, primera línea de playa, la playa de Huelva, una playa fantástica. A partir de final de junio ya tenemos cupos de seis noches durante prácticamente todo el verano. Y os digo, para que se haga una idea a la familia, que, por ejemplo, para la primera salida, que es el 29 de junio, digo salida, no lleva incluido tocar ni nada, ni transporte, pero la primera fecha que hay disponibilidad, seis noches para una familia de dos adultos y un niño, está saliendo en 1040. Todo incluido, y ya os digo, con un parque acuático, con toboganes, dentro del mismo recinto del hotel, con lo cual, increíble para una familia, para pasarlo muy bien y despreocuparse durante una semanita del calor de Córdoba, que siempre aquí vamos a tener quizás más calor que en Huelva, casi seguro. Y, bueno, por supuesto, seguimos con campañas de cruceros, seguimos con campañas de Disney, incluso para los que no quieran venir en la feria de mayo, para otras fechas, tenemos muy buenas ofertas para Disney. Estamos todavía, hasta dentro de una semana, en la Semana Fantástica de Disney, porque es el 25 aniversario, y, bueno, realmente Disney se va a llenar, porque este año ha hecho una promoción fantástica en televisión. Así que, bueno, esperamos a los que quieran comparar precios, estamos para informarlos y para que comparen precios, y, bueno, para ayudarle en sus vacaciones. En definitiva, podemos elegir el destino que queramos, Paco, porque, además, una de las cosas que vosotros garantizáis es que nuestras vacaciones sean inolvidables y que sean las que realmente queremos tener, porque, aparte de todas estas ofertas, si alguien en casa dice, bueno, esto está muy bien, pero yo quiero ir a tal sitio, a tal lugar en concreto, vosotros estáis para organizar también este tipo de viaje. Claro que sí. Sí, cualquier opción de viaje, llámese ir de Luna de Miel a Vietnam con Maldivas, o Tailandia con Krabi, o el destino que se elija, en un 80% de posibilidades, alguien de la oficina lo conoce y nos puede informar muy bien, y, por supuesto, cualquier destino, estamos abiertos a cualquier posibilidad, y tenemos corresponsales y turoperadores con muchísimos años de experiencia detrás, con los cuales tenemos bastante confianza, y vamos a intentar sugerir el destino más apropiado a cada fecha, a cada economía, y, por supuesto, a los gustos de cada uno, ya sea de playa, de aventura, de safari, el destino que más apetezca. Afortunadamente, hoy día se ha democratizado mucho el viaje, y difícilmente, por tema precio, alguien va a descartar un viaje, a no ser que sea una situación muy especial, pero hoy día cualquier persona que viene, o cualquier Luna de Miel, por ejemplo, chavales que vienen, que llevan a lo mejor dos años trabajando, o que han ahorrado un poquito, o que tienen un poco de ayuda de los padres, prácticamente no se ponen un límite en el lugar, porque prácticamente es asequible, con los sistemas de pago que también tenemos, de seis meses sin intereses, es asequible cualquier Luna de Miel, en cualquier lugar del mundo, para una pareja que, si están trabajando mejor, pero que no es el tema precio, ya no es un hándicap para casi ningún destino. Y sobre todo para elegir el que queremos, que muchas veces decimos, bueno, queremos ir a tal sitio, pero al final terminamos el otro por el precio, que vosotros sí que facilitáis en este caso. Evidentemente. Mira, por ejemplo, ha habido siempre unos destinos que eran realmente prohibitivos por los precios, porque eran bastante elevados. Pero, por ejemplo, este año ya llevamos varias lunas de miel a Japón. Japón, mira que está lejos Japón. Pues realmente, esto de que estamos muy lejos, también se traducía en un precio muy elevado. Por supuesto. Pues ya, realmente, con compañías aéreas que están volando directamente, como Iberia, que está volando directo desde España, y con otras compañías que han hecho asequibles los precios, porque también hay más tráfico aéreo, y hay más competencia entre compañías, pues están haciendo que un Japón por 1.900, pues se pueda hacer un viaje en Japón, con lo cual, dando una entrada y luego aplazando un poco, no es un... No es algo prohibitivo. No es algo que ya digamos, oye, no nos podemos permitir el viaje. Sí, afortunadamente, sí que nos podemos permitir el viaje. Evidentemente, hay viajes muy caros, porque se elige la Junior Suite, o la Suite Real, y se pueden encarar hacer lo que queramos, pero si se está buscando conocer un destino, y lo que nos atrae es el destino, y los hoteles razonablemente bien, y los horarios de vuelo razonablemente bien, no hay handicap por precio. Así que animo a que, si alguien tenía en mente hacer un viaje inolvidable, o era su ilusión, que pregunte, que nos consulte, estamos 24 horas en la web, pero que nos consulte, si quiere, también en la oficina, y le vamos a orientar, porque ya lo digo, que por precio, difícilmente alguien se va a quedar, sin poder viajar a un sitio, razonablemente asequible. Es básico también conocer, que en la mayoría de los viajes programados, que tú nos presentas, como por ejemplo, el de Disney París, que es el que tenemos, más a la vuelta de la esquina, y en el que hay que correr, porque quedan ya muy poquitos plazas, para poder ir, va un guía también, y va una persona que, que eso también da cierta confianza. Sí, va a facilitar. Porque si pasa cualquier cosita, aunque sea un problemilla, que se pueda solucionar en el momento, siempre tener a quien dirigirte, da tranquilidad. Da tranquilidad. Realmente, hay personas que han viajado mucho, y algún aeropuerto, para ciertas personas, no es nada nuevo, ni es nada que le cause inseguridad, o que le cause... Sí, con respeto. Sí, que le cause preocupación, oye, no sé dónde dirigirme, con los tiempos que tengo que ir, todo esto, pues hay personas que lo dominan perfectamente, pero hay otras personas, que o no han salido tanto, o realmente no se encuentran cómodos, en este ambiente, o en este entorno. Entonces, bueno, pues tener a alguien a quien recurrir, y preguntarle las cosas más frecuentes, o las dudas que puedan surgir de última hora, pues es una tranquilidad también, se despreocupa. Muchas veces nosotros, llevamos incluso la documentación, para que alguien, no tenga que estar pendiente, que no sé dónde he puesto el billete, y tal, pues bueno, por un aeropuerto, casi siempre nosotros, mientras la compañía nos deje, nosotros llevamos listado, estamos allí con la persona que hace el check-in, y realmente, pues el resto de personas, simplemente van a, vamos, por supuesto, teniendo en cuenta el tema de las horas, y todo, pero van a ir a disfrutar, sin preocuparse de enlaces, de lugares, con todo prácticamente resuelto, entonces, bueno, pues también es una tranquilidad más, es un desconectar más, que siempre estamos pendientes del reloj, siempre estamos pendientes de, me falta esto, mirar documentación, leer, tal, bueno, de esta manera, esas cosas, nos olvidamos, y disfrutamos, que al fin y al cabo, es lo que consiste cuando, uno viaja, exactamente. Ahora mismo, Paco, ¿cuál es el destino así, por el que más estamos preguntando? Bueno, destinos familiares, de vacaciones familiares, continúa siendo muy interesante, todo el tema de sol y playa, islas, porque, realmente, las islas, en comparativa con hoteles muy buenos de Andalucía, salen mejor de precio, cruceros, desde hace tres años de acá, están teniendo un auge importante, el crucerista español, ya está a nivel, que antes tenían otros cruceristas, como los americanos, que fueron los pioneros, o los europeos, y se está consultando mucho, y Europa, Europa es el destino, quizás, más, más, deseado, por todos, por la cercanía, por la facilidad, por el euro, que tranquiliza también mucho, sabes cuánto te valen las cosas, porque la moneda es la misma, y, bueno, Europa es un destino, en global, muy, muy pedido, y para Luna de Miel, bueno, pues ya ahí se diversifica un poco, porque, hay personas que les gusta mucho Asia, también depende de la temporada, que vayan a celebrar su Luna de Miel, Asia quizás es una llamada, porque es lo menos visitado, es lo que menos se conoce en persona, y quizás unos chavales jóvenes, pues han ido con sus padres, a muchos sitios de España, a muchos sitios de Europa, pero quizás a Asia no han ido, entonces, para Luna de Miel, pues sigue siendo, está siendo un destino muy llamativo, por supuesto, también Nueva York, combinado con algún destino, para finalizar el viaje de playa, llámese Riviera Maya, llámese Islas, o llámese Crucero de Bahamas, o llámese, algo que quite el relax, o sea, el nerviosismo, y el agobio, de los días de la boda, y de todo esto, bueno, pues Nueva York, combinado con algo, es un destino también muy demandado, solicitado, y bueno, y ya en otros ámbitos, un poco menos demandados, pero Argentina, sigue siendo un destino maravilloso, Centroamérica, Costa Rica, también es un destino, que llama mucho la atención, porque bueno, es un país muy particular, muy montañoso, conjuga playas muy buenas, con unos paisajes de volcanes, y montaña, y selva, y fauna, también muy interesante, y bueno, hay ciertas cosas, que se ponen de moda, ciertos destinos, que se ponen de moda, por prensa, por campañas, o porque realmente, hay una compañía aérea, que está facilitando, con un vuelo directo, pues está facilitando también, la manera de viajar, y bueno, hay un poco una amalgama, pero estos son los que, comentado, son los que más se suelen pedir, los que más se están solicitando, vamos a estar pendientes, de aquí al verano, que nos quedan todavía unos meses, aunque el consejo de Paco, que siempre hay que seguirlo, porque él es el profesional, y el que entiende, dice que tenemos que hacer nuestra reserva, cuanto antes, que económicamente lo vamos a anotar, y lo vamos a agradecer sobre todo. Seguro, seguro que sí. Paco, muchísimas gracias, y la semana que viene, aquí te esperamos de nuevo los jueves, que nos encanta viajar contigo, que lo sepas. Igualmente, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros.